de principio a fin de esta loja heroica se han alzado gritos de libertad y de rebeldía dando vuelcos a la historia para construir un presente digno de admiración y ejemplo y distinguidos familiares de nuestros médicos lojanos del doctor paul palacios palacios del doctor wilson retería tituaña del doctor segundo salvador arevago del doctor carlos de alberto luz uriaga galarza y del doctor carlo magno palacios grande en este momento es que han aparecido héroes héroes que han sido capaces de ofrendar su vida por la vida de los demás que no se han detenido en reflexiones al poner en riesgo su vida al poner en riesgo el futuro de sus familias para ellos primero era su deber de servir a la patria de servir a la provincia de servir a sus prójimos a nombre de toda la provincia de loja y quizá del ecuador entero pero en este territorio rendimos un homenaje póstumo a quienes fueron capaces de desplegar ese acto heroico y sublime cuidaron a los enfermos cuidaron a quienes requerían de su sabiduría hoy estamos aquí para recordar y homenajear a través de la memoria a los médicos que ofrendaron sus vidas al servicio de la humanidad en estos difíciles momentos en un magnánimo gesto de altruismo hicieron de su vocación una gesta histórica y construyeron su legado en nuestros corazones y en nuestra memoria colectiva a quienes recordamos el día de hoy son además un ejemplo para las futuras y actuales generaciones de médicos a ellos de igual manera le debemos reconocimiento apoyo y respeto a la licenciada María José Coronel viceprefecta y al ingeniero Rafael Dávila prefecto de la provincia de loja por la oportunidad que nos han dado de hacer reminiscencia de esta pena tan constante que comparto con muchos de los presentes